Un sitio donde el sol siempre brilla A cuarenta metros de la avenida Celesta te espera con exclusividad Un espacio de lujo, pura comodidad Cerca de todo en el corazón Restaurantes y plazas, pura emoción El periférico a tu alcance estará Celesta es el hogar que te encantará Celesta vive con estilo y distinción Con alberca, azotea y gran construcción Desde un millón cuatrocientos cuarenta pesos puedes Con veinte mil pesos lo puedes apartar Solo dieciocho opciones para elegir Cuatro modelos que te hacen sonreír Con cocina equipada y closet también Granito y carpintería, todo muy bien Calentador, eléctrico y parrilla de inducción Tu vida moderna será toda una sensación El guía y el chucum te harán soñar Celesta es el lugar para descansar Celesta vive con estilo y distinción Con alberca, azotea y gran construcción Entrega en agosto de dos mil veintiséis Tu futuro comienza, ya no dudes más Ven, celeste es tu espacio cerca de todo Privacidad y lujo a tu modo Celesta vive con estilo y distinción Un lugar único y lleno de emoción Tu hogar exclusivo ya puedes alcanzar Tu hogar exclusivo ya puedes alcanzar Celesta te espera, no lo dejes pasar Vive en Mérida, Yucatán, como nadie Sí, sí, sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!